Ya, voy a verificar. No, no, no. Voy a verificar. No, no, no. Escúchame, escúchame. Es suficiente. ¿Estás borracho? ¿Estás borracho? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, hay que sacarlo, señor. Hay que sacarlo. No, no, no. Escúchame. Ya, no me golpeen. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya, sacan todas las botellas. Ya, salgan, salgan. ¡Saga! 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 Lleva la botella, ¿eh? Ya, la botella, ¿eh? Tres, tres, tres. Tres, tu celular, ¿ya? Venga, para ir grabando, ¿eh? ¿Estás grabando, ¿no? Sí. Ya no salgo el señor, ¿ya? Ya, señor, por ahí. Oye, señor, venga, venga acá. No te pongas mascarilla, ya. Muy tarde, porque... No, ya no grababa, ya. Oye, todo lo que están adentro, ahí están, ¿eh? Sí. Que salgan, que salgan. ¿Ya? Ya. Todas las botellas, ahí, este... ¿Están filmando estas botellas? Sí, sí. Ya. Ya. Ahí, con tortas, filma. Tortas, están celebrando el cumpleaños. ¿Ya? 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 Todo silencio, ¿sí? Ya, ahí están. Ya, el cumpleaños nos están celebrando los señores, ¿eh? Sí. Pungo el du Badia. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué? todo, 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 todo. Babacate. Ah!